Bienvenidos a El Capitalino, mi nombre es Marco Nájera y esta es la información más importante de esta mañana. Comencemos. En noticias nacionales, el presidente Andrés Manuel López Obrador propondrá a Victoria Rodríguez Ceja como gobernadora del Banco de México, esto después de retirar la candidatura de Arturo Herrera para el cargo. El mandatario dijo que busca mayor presencia de mujeres en puestos de alto nivel. En información de los Estados de la República, en el Golfo de México la empresa petrolera rusa Lukoil encontró un campo petrolero que alcanza hasta los 250 millones de barriles de petróleo. En la estructura Yachty West del bloque 12 se descubrió dicho campo petrolero el cual está en un yacimiento de arena. En noticias deportivas, el delantero del Real Madrid, Karim Benzema, fue declarado culpable este miércoles por estar inmiscuido en el intento de chantaje al jugador Mathieu Balbuena por un video íntimo. El francés fue condenado a un año de prisión con suspensión de pena y una multa de 75 mil euros. En noticias de la farándula circulan imágenes de Pablo Montero en la fiesta de cumpleaños número 59 del presidente de Venezuela, Nicolás Maduro. Para esta celebración se realizó un opulento festejo desde el Palacio de Miraflores y se transmitió por la televisora estatal. Uno de los invitados especiales fue el cantante mexicano, quien realizó un show privado en donde interpretó temas como Estos Celos, El Rey, Alma Llanera, Cielito Lindo y Las Mañanitas. Hasta aquí la información más importante de esta mañana. No olvides seguir las redes sociales de El Capitalino. Mi nombre es Marco Najera, considere ese informado. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!